Yo le echaría muchas ganas, veo mucha gente que trabaja, con silla de rueda. Yo me llamo María de la Luz Martínez Torres, tengo 38 años, tengo artritis reumatoide. Tenía yo 20 años cuando me dio esta enfermedad. Me desespero, que no puedo caminar, no llevar a la escuela a mi hijo, no traerlo. Ahorita pienso salir adelante, ir al doctor para que me traten mis rodillas y mis manos. Voy a empezar a salir ya, poco a poquito, y ya con esto ya me puedo transportar. Yo le agradezco a TV Azteca porque dan mucha ayuda de las sillas de ruedas y ayudan mucha gente. Y le doy gracias a Jorge Garralda porque me donó mi silla. Y le doy gracias a Jorge Garralda.